En nuestro segmento de ciencia y tecnología, les presentamos cómo se podrá detectar las emociones mediante señales inalámbricas. Las expresiones faciales no son siempre fiables, una sonrisa puede ocultar frustración, mientras que una cara de póker podría enmascarar una mano ganadora. Pero, ¿y si la tecnología pudiera decirnos cómo se siente realmente alguien, sin necesidad de aplicarse técnicas invasivas de análisis? Unos investigadores del Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, CSAIL, adscrito al Instituto Tecnológico de Massachusetts en Cambridge, Estados Unidos, ha desarrollado un dispositivo llamado EQ Radio que puede detectar las emociones de una persona usando señales inalámbricas, midiendo cambios sutiles en los ritmos respiratorios y cardíacos. EQ Radio tiene la precisión del 87% a la hora de detectar si una persona se siente excitada, contenta, enfadada o triste, y puede hacerlo sin sensores aplicados en su cuerpo. El equipo de Dina Katabi, profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Cambridge, Estados Unidos, prevé el uso de su sistema en campos como el entretenimiento, la salud y el análisis del comportamiento de los consumidores. Los estudios cinematográficos y las agencias de publicidad podrían comprobar las reacciones verdaderas de los espectadores en el tiempo real, mientras los teléfonos móviles podrían usar la información sobre todo estado de ánimo para ajustar la calefacción o sugerir que tomemos algo de aire fresco, todo ello de forma no invasiva. Dina Katabi del Centro explica que la expresión facial de Fadel Abil Derecha es neutra, pero el análisis del sistema EQ Radio ha hecho de su ritmo cardíaco y su respiración una muestra de que está triste. La técnica desarrollada por el equipo de Katabi y Fadel Abil es definitivamente un buen ejemplo de que las señales inalámbricas pueden captar información sobre el comportamiento humano que no siempre es visible al ojo desnudo. Los resultados obtenidos por estos científicos podrían abrir el camino hacia tecnologías futuras que ayudarían a monotorizar y a diagnosticar trastornos como la depresión y la ansiedad.